Muy buenas, DevExperto. ¿Has oído hablar sobre el principio de responsabilidad única y todo eso de que una clase solo debería hacer una cosa? Pues en el vídeo de hoy te voy a dar las claves para que empieces a aplicarlo en tus proyectos. El primer principio de Solid, el que viene a ser la S de Solid, es el principio de responsabilidad única o Single Responsibility Principle, que nos viene a decir que un objeto debería realizar una única cosa. Es muy habitual, si no prestamos atención a esto, que las clases acaben teniendo muchas responsabilidades lógicas a la vez. Si lo has visto por ahí, seguramente hayas visto este principio definido de la siguiente manera. El principio de responsabilidad única nos dice que un módulo tiene una única razón para cambiar. Seguramente verás que uso de forma independiente las palabras clase, entidad, módulo... En realidad son conceptos similares y cuando estemos centrados en programación orientada a objetos, normalmente nos estaremos refiriendo a una clase. A mí esta definición que acabamos de ver no me gusta mucho porque lo de una única razón para cambiar es algo como muy etéreo, algo que no se puede bajar a tierra de forma sencilla. Prefiero decir que el principio de responsabilidad única se cumple cuando una clase hace una única cosa. Tampoco es fácil definir qué es una cosa, pero ya por lo menos vamos a tener herramientas para intentar detectar si estamos haciendo más de una. Por ejemplo, cuando tienes que explicar el funcionamiento de una clase y tienes que decir esta clase hace esta cosa y esta otra, ya estamos viendo que ahí estamos incumpliendo el principio de responsabilidad única. Pero te lo voy a poner mucho más fácil, te voy a dar unos truquillos para detectar cuándo estás incumpliendo este principio de responsabilidad única. ¿Cómo detectar si estamos violando el principio? La respuesta a esta pregunta en general es bastante subjetiva, pero sin necesidad de obsesionarnos, podríamos detectar de forma fácil cuándo una clase debería dividirse en varias. Por ejemplo, si en una misma clase están involucradas dos capas de la arquitectura. Esta puede ser difícil de ver sin experiencia previa. En toda arquitectura, por muy sencilla que sea, debería haber una capa de presentación, una capa de lógica y otra de acceso a datos. Si mezclamos responsabilidades de dos capas en una misma clase, entonces ahí lo tenemos. Otra forma de verlo es por el número de métodos públicos. Si una clase hace muchas cosas, seguramente tengan muchos métodos públicos y que no estén muy interrelacionados entre unos y otros. Detecta cómo puedes agruparlos para separarlos en distintas clases. Algunos de los puntos siguientes te pueden ayudar a ello. Un truco muy bueno es ver los métodos que usan cada uno de los campos o de las properties de una clase. Imagínate en el caso más sencillo que tenemos dos campos y que hay funciones que usan solo uno de los campos y otras funciones que usan solo el otro campo. En este caso tenemos muy claro que se podría dividir en dos clases, cada una con uno de esos campos y con las funciones o métodos asociados al uso de ese campo. Normalmente esto no va a ser tan sencillo, obviamente, y habrá funciones que usen uno o más campos, pero entonces lo que tenemos que ver es cómo hacer que esas nuevas clases interactúen entre ellas. También lo podemos ver por el número de imports. Si necesitamos importar muchas clases para hacer nuestro trabajo, es posible que estemos haciendo trabajo de más. También ayuda a fijarse a qué paquetes pertenecen esos imports. Si vemos que se agrupan con facilidad, puede que nos esté avisando de que esas agrupaciones deberían ir en clases aparte. Otro caso muy habitual para detectarlo es que nos cueste mucho hacer tests. Si no somos capaces de hacer tests unitarios sobre esa clase o no conseguimos el grado de granularidad que nos gustaría, entonces es momento de refactorizarla. También se puede detectar muy fácilmente si cada vez que escribes una nueva funcionalidad, esa clase se ve afectada. Si una clase se modifica a menudo es porque está involucrada en muchos procesos diferentes. Y por último, por el número de líneas. A veces es tan sencillo como eso. Si una clase es demasiado grande, intenta dividirla en clases más manejables. En general, no hay reglas de oro para estar 100% seguros. La práctica te irá haciendo ver cuándo es necesario que un código que está escribiendo en una clase se mueva a otra clase para que actúe de forma independiente. Pero seguro que con estos truquillos lo vas a detectar de forma mucho más sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de un código que está violando el principio de responsabilidad única y cómo lo modificaríamos para empezar a aplicarlo. Los ejemplos que voy a hacer van a estar escritos en Coldin, pero por supuesto esto es aplicable a cualquier lengua. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una clase vehículo que tiene una serie de propiedades. La primera es que le definimos el número de ruedas y por otro lado la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo. Y luego tenemos una función que es la de imprimir, la de mostrar por pantalla. Lo que haría aquí sería imprimir de cualquier forma. Por ejemplo, will count igual a dollar will count y max speed igual a dollar mass speed. Bueno, esto es lo de menos, una forma de imprimir por pantalla el vehículo. Aunque a primera vista puede parecer que esto es lo más sensato, enseguida podemos detectar que estamos mezclando dos conceptos muy diferentes. Una es la lógica de negocio, que por ejemplo es la estructura de datos que tiene un vehículo, y por otro lado es la lógica de presentación. ¿Cómo vamos a mostrar esto por pantalla? Este código nos puede dar problemas en muchas situaciones. Por ejemplo, imagina que en vez de imprimir por pantalla, ahora lo que queremos es imprimir esta clase en un HTML, que nos genere un HTML. Toda la lógica, como la estructura de todo esto, cambiaría completamente. O si por ejemplo queremos mostrar el mismo dato de dos formas distintas, porque en algunos sitios tenga sentido mostrarlo así, y en otro, por ejemplo, para un log lo queramos de otra forma, no podemos, a no ser que nos creemos una función de impresión por cada uno de los tipos de impresiones que queramos hacer de ese vehículo. Por tanto, esto puede crecer de forma indiscriminada. Además, si quisiéramos probar esta clase, no podríamos hacerlo sin los efectos secundarios que nos provoca el estar imprimiendo en pantalla. Hay casos como este que se ven muy claros, pero en ocasiones los detalles pueden ser mucho más sutiles, y probablemente no los detectarás a la primera. No tengas miedo de refactorizar, de probar y de volver atrás, y ves que finalmente no tenía sentido. Volviendo al ejemplo, una forma muy simple sería crear una clase que se encargue de imprimir, y tener aquí class VehiclePrintr, con una función print, que recibe un vehículo. Y por tanto, aquí podríamos hacer el printline que teníamos antes. Lo voy a copiar. Lo podríamos tener aquí. Y por tanto, aquí sería Vehicle.WheelCount y Vehicle.MaxSpeed. Si necesitase distintas variaciones para imprimir la misma clase de formas distintas, por ejemplo, una en formato texto, otra en formato HTML, quizá aquí lo interesante sería añadir una interfaz. Pero bueno, esto forma parte de otro principio, así que no nos vamos a meter en este caso particular. Otro caso que nos podemos encontrar a menudo es el de los objetos a los que les añadimos la función Save, o Guardar. Una vez más, la capa de lógica y de persistencia deberían estar separadas. Así que por resumir, el principio de responsabilidad única es una herramienta muy potente para protegernos ante los futuros cambios de nuestro código, ya que implica que una clase solo debería cambiar por un único motivo. En la práctica, ya veremos que esto al final tendrá mucho más que ver con la situación particular que queramos resolver que con complicadas técnicas de disección en las que tengamos que separar perfectamente cada una de las responsabilidades. Así que si quieres seguir aprendiendo sobre principios SOLID, aquí tienes un vídeo completo con todos los principios. Por aquí puedes seguir con el siguiente principio, el principio Open Close, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo de desperto.